Muy buenas chicos fanáticos de mis videojuegos, aquí TheRat782 su anfitrión Chicos, en esta oportunidad les tengo la localización, o ubicación como quieran llamarlo De llave del alijo del contrabandista subvengido bajo el puente E5 El puente E5 sería este chicos, puente E5 y el alijo está al medio de este puente Y si se ponen cuenta tiene 3, 4, 4 aperturas Entonces está en la segunda de norte a sur, por así decirlo Y el alijo se encuentra aquí, es lo único que brilla al finalcito Así que vamos a ver con qué nos sorprende este alijo La clásica, tenés una ca... ¡Uy, calavera papasote! Y tenemos una llave bastante oxidada de la caja del buzo Que no sé dónde queda la caja del buzo, pero vamos a averiguar la información Y se la vamos a dar a ustedes chicos, así que recuerden que este no es un trabajo Es solo un hobby, chuchu